¡Un momento, Gaby! Y su novia Ana Pelayo pillados de cena romántica en el Hotel Nobu de Barcelona. Os muestro todas las imágenes, pero antes seguídenme para estar al tanto de la última hora del salseo. Hace unos días veíamos como la propia cuenta del Barça mostraba un beso en la boca entre Ana Pelayo y Gaby. Pero es que ya no se cortan nada. Hoy estaban cenando en el Hotel Nobu en Barcelona. Ana Pelayo nos mostraba una imagen, ella, cenando, pero no nos mostraba a quién pertenecían estas manitas. Pues bien, hay un seguidor que les ha visto, les ha grabado y estáis viendo la grabación del vídeo en la que podemos apreciar perfectamente que Ana Pelayo y Gaby están juntos en el restaurante de cenita romántica. Está clarísimo que han vuelto, que han vuelto con fuerza, que se quieren mucho y que están compartiendo muchísimos momentos juntos. Aquí les veis, Ana Pelayo y Gaby, pues ya está. ¿Qué os parece esta pareja? A mí me encanta, me parece que hacen muy buena pareja y que son muy tiernos los dos. Me gustaría saber vuestra opinión. ¡Seguidme para más al SEO!